Yo quisiera mandarle a los marcianos un telegrama firmándoles la guerra para que así estén prevenidos porque no irá ninguno de la tierra porque es difícil conocer la inmensa altura que vemos en la esfera y solamente mandando a Satanás porque él se puede cruzar esa frontera Yo quisiera saber dónde el infierno para sacar a los diablos de la cola y a los más grandes dar ametralladora para que vayan a pelear a la guerra y en pie de guerra a Satanás con sus legiones nunca se irá de abuso pero eso sí, irán a destruir a ese mentado y famoso cuete ruso Si pudiera meterme a los infiernos yo sacaría a los diablos más campeones para mandarlos a todos en aviones para que fueran a bombardear la luna para quitarles de graves las ilusiones a todos los voraces y demostrarles que nunca irán allá Solo Luzbel irá con sus secuaces y en pie de guerra a Satanás con sus legiones nunca se irá de abuso Pero eso sí, irán a destruir a ese mentado y famoso cuete ruso ¡Calla!